Aquí funciona concediendo ayudas, las ayudas que se llaman en extremo de necesidad, en necesidad extrema, que tiene una parte dirigida a pagar los consumos energéticos. De hecho, tenemos 40, lo tengo por aquí, exactamente 47 personas que cuentan con esta ayuda, con el pago de fuentes de energía necesarias para que no se les suministre ni la electricidad ni otros suministros. ¿Cómo funciona? Pues se tramita a través de los CEAS. Digamos que el particular nos dice cómo el particular ha de recibir un aviso, evidentemente, de las compañías eléctricas cuando van a proceder al corte del suministro, pues en ese momento es cuando solicita la ayuda a través de servicios sociales, a través de estas ayudas para necesidad extrema, y hay unas ayudas específicas que son para el pago de energía. Como digo, hay 47 personas en esta situación en Segovia que reciben estas ayudas. Lo que sí que hay es un acuerdo con las compañías eléctricas para que, en cuanto se comunica que se están tramitando estas ayudas, no pueda seguir el proceso para cortarles el suministro. Eso sí que existe. Es decir, el momento que la compañía eléctrica tiene noticias de que se están tramitando ayudas de emergencia para estas personas, tienen necesariamente que paralizar el proceso que llevaría al corte del suministro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!